Soy de la villa brava, del agua turbia y encorrentada Que baja hermosa con su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del revanzo bareño Que es donde el cielo remonta huevo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo Del agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la siena hondura Y se hace brillo en este cuchillo del pescador Cristo de las redes, no nos abandones Y en los espineles, déjanos tus flores No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto a este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzó la proa y subo a la luna la canoa Y allí descansa, echa un remanso en mi propia piel Llevo mi sombra alerta sobre el grito de los pecadores Y de mi amada que está operada esperándome Que ando pensando en la guerra mientras no invade Ando las estrellas que habría tardado Y estoy cansada para mi ver Y en los espineles, déjanos tus flores Y en los espineles, déjanos tus flores Y no nos piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto a este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto a este llanto lejos Que te hablarán muy vamos dejando para vivir